El expresidente Evo Morales sostiene que la revolución democrática cultural o proceso de cambio continuará en Bolivia, donde lamenta que durante el gobierno de facto se han asesinado ya a 33 personas. Insiste en incluir a la Organización de Estados Americanos en el golpe de Estado en su contra y dice estar listo para enfrentar la investigación de la Interpol. En entrevista exclusiva con Otimex, el primer mandatario boliviano indígena hace un recuento desde sus días como campesino, cuando niño, de su formación sindical, su despertar y el de sus compañeros agricultores para demandar justicia, de su incursión en la política y de la difícil salida de su país para ser asilado en México. Después de los últimos conflictos, tres días de mucho asedio político, tres días va a decir, 8, 9, 10 hasta 11 de noviembre, cuando la policía se sumó al golpe de Estado, las Fuerzas Armadas, inclusive la OEA, pues era una forma de cómo salvar la vida, según recomendaciones de algunos ministros y ministros, dirigentes sindicales. Ahí viene ya el día domingo 10, el lunes 11 de noviembre, la primera propuesta ha sido Paraguay, saludo al presidente, al gobierno de Paraguay, y la otra propuesta, un apoyo logístico, era México justamente, y de esa manera llegamos acá, con muchas dificultades, sabe la Cancillería de México. Aquí, primero llegamos al campo militar número uno, del ejército, las Fuerzas Armadas, excelente atención, me sentí mejor que en Bolivia, y después, por supuesto, tenía que mostrar una vivienda particular, cooperación, ayuda, también, de hermanas y hermanos latinoamericanos, claro, extrañamos siempre nuestro país, extraño los trabajos que hacíamos allá, trabajamos de lunes a domingo, de 5 de la mañana hasta 11, 12, 1 de la mañana, somos el pueblo trabajador, el campo en Bolivia, no sé cómo será en México, el campo tanto se trabaja, y poco o nada se ganaba antes. El poder del pueblo, porque desde el momento indígena originaria, que estamos en un instrumento político de liberación, un programa del pueblo, últimamente todas las fuerzas sociales, entonces, entonces, cómo estar juntos para organizarnos, estamos organizados, sindicales socialmente, después de este hecho tan doloroso que pasó en Bolivia, evidentemente algunos compañeros un poco desmoralizados, pero no hay desbande, estoy en contacto permanente. Y volver, nuevamente fortalecernos y nuevamente participar. Hay una ley que garantiza las nuevas elecciones. Antes de mi renuncio yo dije, ningún problema, yo renuncio a la nueva candidatura, todo para pacificar, todo para apoyar a quien no haya esta pelea, esta lucha que grupos radicales de la derecha, extrema derecha, con violencia, pero es fundamentalmente en base al racismo, fascismo, llegan al golpismo, pues odian al momento indígena. ¿Cómo unificar? ¿Cómo pacificar? Dije, no tengo ningún problema, ratifico, no quiero ser candidato, no voy a ser candidato, pero también bajo las llamadas elecciones limpias, libres, transparentes, pues no puede haber percibidos políticos, no puede haber hermanas y hermanos que no tienen hasta ahora a salvoconducto. Comandamiento de apremio, por terrorismo, por sedición. Ustedes saben que términos de sedición y terrorismo es una acción netamente política. Yo soporté tantos procesos desde 1989 hasta 2005. Todos los presidentes me procesaron. Tuto Quiroga me expulsó del Congreso, ¿no? Y justamente por asesino, por narcotraficante, pero también por terrorista. Les gané todo, las falsas acusaciones. Nuestra revolución democrática y cultural, más conocida en términos populares como proceso de cambio, sin Evo o con Evo va a continuar. Las raíces de este movimiento político de la liberación es el movimiento campesino indígena originario. Se saben muy bien como mexicanos. En muchos países el movimiento indígena durante la colonia, la república, han sobrevivido, se han defendido. Así como Guatemala, México, Ecuador, Perú, Bolivia. Y en algunos países del Caribe ya no hay movimiento indígena. Allá seguimos siendo mayoría mediante el llamado Pacto de Unidad que está compuesto por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Soy afiliado a esa organización. Las Bartolinas, las mujeres interculturales que son movimientos del movimiento campesino. Afiliados también al CESUSHB, pero se han ido al oriente boliviano a nuevos asentamientos en tierras fiscales. Pero otros hermanos van recuperando el CIDOF, indígena del oriente boliviano. Es la máxima instancia, intacta, firmes, son los que han dado duras batallas después del golpe de Estado. 33 muertos a bada en 10 días con el golpe de Estado, al estilo de la dictadura. Todos indígenas, aymaras y quechuas, especialmente. Pueblo alteño, aymaras, aymaras. Y totalmente campesino en Chuquisaca, en Santa Cruz. La masacre en Cochabamba, Sacaba y sobre todo en la ciudad del Alto. Se encanta. Entonces eso, hay líderes, nuevos líderes del campo, como también la ciudad. Nuevos profesionales, no profesionales. Es decir, hay, aunque podemos decir que las nuevas generaciones, nueva clase media que hicimos nosotros, con programas sociales, con políticas económicas, tal vez no han vivido como antes se vivía. Tenían otras expectativas. Como 3 millones de bolivianos pasaron en nuestra gestión a la clase media. La reducción de 38.2% de extrema pobreza a menos del 15%. Y nuestra meta era, al bicentenario, porque Bolivia se ha fundado en 1825. A 2025, 200 años de vida como Bolivia, era llegar a menos del 5% de extrema pobreza. Entonces, en nueva clase media, tal vez, ellos tienen otras expectativas. Porque antes no conocían teléfono, no conocían agua potable, no conocían luz. Es otro, bueno, es interesante conocer Bolivia y conocer nuestro pueblo sobre todo. Si bien el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo, elecciones limpias y transparentes, también repite el gobierno de facto, pues no es posible que hayan asilados, inclusive sin salvoconducto. Autoridades, dirigentes perseguidos, asilados como en México y otros países de Sudamérica. Entonces, no son limpias. Serán elecciones, pero sin democracia. Saludo el esfuerzo de México. Recién cuando llegué, conocí, me informaron que tienen una tradición histórica de dar asilo político a muchos líderes políticos del mundo. Saludo, felicito. Quien sabe también, por eso estamos acá, el primer presidente indígena de Bolivia no ha sido político en México. Y hayan 30, 40, no sé cuántos compañeros de la Embajada de México en Bolivia. Algunos salieron, algunos abandonaron reservadamente para una cuestión de seguridad. Pero cinco compañeros con mandamiento de premio, que es totalmente ilegal, de acuerdo a la información jurídica. Porque desde el momento que llegaron a la Embajada, pidieron asilo. Eso está en curso. Entonces, esa es la situación que se tiene en este momento. Y esperamos que si de verdad el gobierno de facto quiere garantizar con elecciones libres y transparentes, pues deje de perseguir, que me permita volver y nos dé garantías. Sobre el texto de sedición, terrorismo, persiguir a todos, amedrentar a todos. Dijo, vamos a cazar a todos los sediciosos. También levantar la voz al gobierno. No hay libertad de expresión. Chantajes, condicionamientos a autoridades. Los conocemos. Pero ¿quiénes lo hacen eso? Gente metida en temas de ilegalidades. Quiero decirles, bueno, se va a hacer y qué bueno se haría ahora. Dentro de las nuevas elecciones, pues garantizan realmente elecciones libres y transparentes. Eso significa que no hay perseguidores políticos. Todos tenemos derechos políticos. Yo no voy a ser candidato. Aunque me tienen tanto miedo, ¿no? Por pacificar, por unificar. Ningún problema. Yo soy candidato, pero también que respetan los derechos políticos, los derechos civiles para estas elecciones. Si no, ¿qué voy a hacer? Elecciones sin democracia. Si hay perseguidores políticos, si hay asilados. Si hay compañeros, hermanos y hermanas que están en las embajadas, en varias embajadas, no dan solo conducto. Si no hay libertad, pues, no hay libertad. El Estado de facto no está cumpliendo con su responsabilidad. Peor todavía en unas elecciones. La información desde Interpol, Bolivia, ya estamos en la lista azul. Creo que la central de Interpol, París, Francia, no sé si ha admitido, no tengo información, pero casi con 10 cargos. Terrorismo, sedición, pero además de eso, repito nuevamente, por racismo y por discriminador. Eso entiendo. Es una nueva figura que aparece. Vamos a enfrentar, ya hemos constituido un equipo jurídico internacional, gracias a juristas voluntarios, solidarios, humanos, así como el doctor Balcázar, por ejemplo, aceptó ser nuestro defensor, nuestro asesor, y otros, tanto que van sumándose, porque me conocen bien, saben nuestra lucha. Entonces, saludo y van a enfrentar, no tengo ningún miedo, y por eso a su momento les decía, todos los presidentes de 1989 me procesaron, todo por sedición, por alzamiento armado, y nunca me sentenciaron. En el 2002, me expulsaron del Congreso, por asesino, por narcotraficante, también por sedición. Yo quiero ser primero, nunca me gusta engañar ni mentir al pueblo. Eso viene de familia, de mi familia, desde Orinocca, gracias a mis padres. Me decían, cuando era niño, evito, no hay que mentir, ni robar, ni ser flojo. Mi padre, ¿qué me enseñó? Si en algún momento te falta plata, algo, necesidad, hay que prestarse. Si sabes que no vas a poder pagar la deuda, es mejor decir, ayúdeme, regálame, que es más digno que no pagar la deuda. Aprendí eso de niño. Quiero que sepa, yo llegué a la presidencia, usted sabe, no tengo ninguna formación académica, por muchas situaciones económicas, familiares. Yo llegué a la presidencia, después de profunda reflexión, he llegado con la verdad y con la honestidad. Tantos años dirigentes, desde el 88, he rechazado, he derrotado tantas insinuaciones de corrupción. No conozco prevenidas, jamás. Y decir a las instituciones, o al Tribunal Supremo Electoral, ayúdeme, con fraude ganar, no entiendo. Esa fraude se inventó la derecha, porque sabían que íbamos a ganar, íbamos a ganar las elecciones en la primera vuelta. Inventaron el tema fraude, cuando nos detrás de fraude, estaba el golpe, como se ha demostrado. Entonces quiero decirles, lamentablemente, parte del golpe ha sido la OEA. Aquí hay una enorme contracción de Luis Almagro. 17, 18 de mayo, visitó Luis Almagro a Bolivia. Valoró la gestión, los resultados del trabajo. Dijo, además de eso, Evo está abritado a las elecciones, legalmente, bajo la sentencia constitucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!